En esta edición de Mundo Cristiano Varios cantantes cristianos estuvieron presentes en el concierto que se organizó para recoger fondos para Venezuela. Repasaremos el impacto de este evento y el papel de los cristianos en esta edición. Y hoy, todos los que estamos aquí, doblaremos nuestras rodillas y las usaremos como granadas para que las fronteras sean abiertas y lo que Dios toque jamás sea cerrado. Un grupo de cristianos ha tenido que ser desplazado de Irak por la persecución del Estado Islámico. ¿Cómo afrontan esta realidad? Lo veremos en minutos. A pesar del apoyo de la Iglesia Cristiana, el referéndum de la nueva Constitución Política en Cuba fue aprobada por un 87% de los votantes. Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a Mundo Cristiano. Soy Horacio González. Y yo soy Beatriz Rojas y esperamos que estos 30 minutos usted pueda actualizarse de lo que sucede con la Iglesia en el mundo. Como veíamos en nuestros titulares días atrás en la frontera de Venezuela, no solo se libraba la batalla por lograr llevar la ayuda humanitaria, sino que también una serie de artistas daban la lucha por conseguir más recursos para las personas que lo necesitaban en Venezuela. Este evento contó con la participación de algunos cantantes cristianos, quienes llevaron palabras de paz y aliento a los presentes. En la siguiente nota le damos todos los detalles de lo ocurrido. La ciudad de Cúcuta, en Colombia, fue el escenario de Venezuela 8 Live, un concierto benéfico para el pueblo venezolano. Mieres de personas llegaron desde tempranas horas para presenciar este evento que contó con la participación de 32 exponentes de la música latina y conferencistas internacionales. El objetivo del concierto era recaudar 10 millones de dólares para Venezuela, que atraviesa una crisis política y humanitaria. Debemos intentar ayudar a quienes no reciben ayuda médica, ayudar a quienes tienen hambre y hoy, con suerte, en la parte posterior de este concierto, podemos comenzar a obtener suministros en Venezuela, para que la gente no sufra tanto. Hoy todo esto se trata acerca de un concierto maravilloso. Me gustaría agradecer a todos los maravillosos músicos que han aceptado venir a tocar gratis. Una de las presentaciones más destacadas por la prensa internacional fue la de Daniel Javik, quien conmovió hasta las lágrimas al público presente. Venezuela, nunca más te anticipes a tu derrota. Deja de renunciar sin que nadie te lo haya pedido. A partir de hoy, solo habla victorias. Y aunque la vida nos tumbe los dientes, seguiremos firmes, porque nada ni nadie puede detener a una nación que jamás se da por vencida. Y hoy, todos los que estamos aquí, doblaremos nuestras rodillas y las usaremos como granadas, para que las fronteras sean abiertas y lo que Dios toque jamás sea cerrado. Venezuela, ruge, ruge, ruge. Horas más tarde subió al escenario el cantante dominicano Juan Luis Guerra, para interpretar los temas musicales, ojalá que llueva café y para atrás. Muchas gracias, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se derrabe hoy y siempre sobre Venezuela. Señor Jesús, con tu grandeza, oh Señor, visite los cielos y la tierra, oh Señor, los ríos, los mares, las estrellas, oh Señor, eres verbo y tu palabra es fuerza, pues todo lo puede. Al llegar la tarde le tocó el turno al venezolano argentino Ricardo Montanet, quien le dedicó unas palabras cargadas de fe y esperanza a Venezuela. Pero antes quiero aclararles que cada cosa que logremos, cada cosa que pidamos, lo hagamos en el nombre de Jesús, que Dios está en control, que Dios, desde el 23 de enero, abrió una nueva luz de esperanza para el pueblo venezolano. Por lo tanto, es cuestión de esperar un poquito más a que las cosas sigan sucediendo. Mientras se celebraba esta actividad en Colombia, al otro lado del puente, específicamente en Venezuela, se desarrollaba otro concierto titulado Hands of Venezuela, patrocinado por el gobierno de Nicolás Maduro. En el escenario ondeaba una bandera de Venezuela mientras los animadores lanzaban consignas en rechazo a la injerencia extranjera. Entre los artistas en tarima estuvieron César el Magnate y la agrupación Yugular. Jorge Rodríguez, ministro de Información de Venezuela, anunció que el gobierno acogió una propuesta de muchos artistas de ese país, que pidieron la oportunidad de celebrar un encuentro cultural. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos asegura que continuará luchando para que la ayuda humanitaria ingrese a Venezuela y se celebren elecciones libres. La frontera de Venezuela y Colombia se ha convertido en un lugar donde la necesidad está a flor de piel. ¿Qué están haciendo las iglesias para ayudar a los miles de migrantes venezolanos que pasan diariamente por ahí? Veamos este material de la agencia Global News Alliance. Viendo personas, cómo dormían la carretera sin ninguna protección. Hay dos cosas que pueden suceder en el ser humano. Una es mirar las cosas y pasar de largo. Y otra es detenerse a ver creyendo que puedo ayudar. Yo me imagino que los que salen es pensando en un mejor futuro, porque trabajando no se puede conseguir lo que uno quiere o por lo menos lo que uno aspira para los hijos. Necesitamos de todo. Medicinas, leche, pañales, comida, todo. Durante los últimos dos años, más de dos millones de venezolanos han cruzado la frontera de Venezuela hacia Colombia. Este es el principal punto de paso aquí en el Puente Simón Bolívar. Más de 35 mil venezolanos se están cruzando cada día. Vienen hacia Colombia para comenzar una nueva vida, encontrar esperanza, una forma de proveer para ellos y sus hijos. Vienen porque ven esperanza y oportunidad aquí, pues en Venezuela muere la esperanza y las oportunidades se han ido. Y la oportunidad se han cruzado. Decidimos como familia empezar a hacer algo. Dios ha provisto de un lugar para que cuando llegue la tarde ellos ya vayan llegando a este lugar y encuentren donde descansar y puedan comer algo. En este momento en Venezuela es imposible poder que una familia viva allí. Ellos no tienen nada. La familia pues lucha por sostener a sus hijos. Cada día miles de personas las que está saliendo y está pasando por este lugar caminando las carreteras. Llegan sin ropa, sin calzado. Estar en un país desconocido, sin dinero, es realmente muy difícil para una familia con niños. Bueno, una de las cosas que me vine para acá fue porque no se conseguía la comida. No hay pañales, leche, nada de vitamina ni medicamentos. Estamos muy agradecidos con lo que nos han ayudado. Le han dado pañales al niño. Le han dado medicamentos. Y sí, nos han tratado bien. Nos ha dado fuerza con la comida. Estamos agradecidos con Samaritan porque gracias a ellos hemos podido entregar alimentos y estamos proveyendo de pañales todo lo que es útil de aseo personal. Es una gran bendición lo que se está haciendo en este momento. Creemos que Venezuela necesita conocer la palabra del Señor Jesucristo. Por eso predicamos a esta gente con tanta pasión. Que aquí pueden comer un alimento, pero mañana ya pasó ese alimento. Pero la palabra de Dios va a quedar para siempre en sus corazones. Que Dios, a través de ustedes, darán una palabra al familiar y le darán esperanza. Que hay una nación en crisis. Que hay necesidad porque la población que camina cada día aumenta. Y si usted puede ayudar orando o de cualquier otra forma, se lo agradeceremos infinitamente. Esta es una nota dejada por un inmigrante venezolano que se quedó aquí en el refugio hace unos días. Dice, le damos las gracias en nombre de todos los venezolanos por la mano que nos tienden día a día a los emigrantes de Venezuela a Colombia. No caminamos solos. Dios va delante de nosotros. Continuamos con más de Mundo Cristiano. En Irak existe una región que originalmente era cristiana. Sin embargo, la presión de grupos terroristas y el Estado Islámico ha obligado a la mayoría a huir de su hogar. Hay muchos de ellos que tratan de regresar a sus casas en medio del hostigamiento y la persecución religiosa. A continuación le presentamos el siguiente reportaje de los cristianos en la ciudad de Bartella. Veamos la siguiente información preparada por nuestro compañero Kevin Valverde. En la plaza principal de la ciudad de Bartella, en el norte de Irak, se alza una gran cruz, uno de los pocos signos evidentes de que la ciudad era históricamente cristiana. Los cambios demográficos, a lo largo de las décadas, dejaron a la ciudad dividida entre cristianos y un grupo étnico conocido como Shabak, que son en gran parte chiítas, una de las principales ramas del Islam. Cuando el grupo del Estado Islámico invadió la ciudad y el resto del norte de Irak en 2014, toda la población de Bartella huyó, pero dos años después de que Bartella se liberara del Estado Islámico, menos de un tercio de sus familias cristianas han regresado. La mayoría sigue temerosa, en medio de la intimidación y el acoso por parte del Shabak, que domina las milicias islámicas que ahora controlan la ciudad. Me siento así, porque yo era cristiana. Me asaltaron para que me asustara y dejara Bartella. El sacerdote católico, Bengnan Benoká, afirmó que la comunidad cristiana está siendo expulsada por el Shabak. Desde la liberación de la llanura de Ninigua y el regreso de las familias a Ninigua, sufrimos el hostigamiento de ciertos partidos que gobiernan el área, especialmente mujeres. Fueron acosadas por ellas e incluso niños sufrieron estos problemas. Los cambios demográficos en este lugar comenzaron hace unos 30 años, cuando el líder iraquí Saddam Hussein nacionalizó las tierras de cultivo que solían pertenecer a los cristianos y se la dieron a las familias de los soldados muertos en la guerra entre Irán e Irak. Esto trajo una afluencia del Shabak al lugar. Salim Harihossan, un cristiano, regresó a Bartella en el 2017 y, como muchas familias, encontraron su casa destruida. Pero una ONG lo ayudó a reconstruir su hogar. Sin embargo, él lamenta la decisión de regresar y dijo que está atormentado por los temores sobre la anarquía, las divisiones sectarias y la violencia potencial. Es una situación psicológica. La situación de seguridad juega con la mente. Voy al soco y escucho cosas que tal vez sucedieron en los cafés o en el casino. Dicen que Isis está regresando. Dicen que esta otra persona está llegando. Dicen eso. Pero si es verdad o no, no lo sabemos. Y estas cosas juegan con la mente de la persona que vive aquí. En una iglesia, en el vecindario de Ancagua, en Erbil, se reunieron para orar y cantar himnos durante todo el día. Una de ellas es Aviva Kiyakos, de 72 años. Ella vivió en Bartella toda su vida, pero nunca se ve a sí misma regresando. Tengo muchas ganas de ir a dormir en Bartella, pero tengo miedo de que nos ataquen. La toma de control del grupo del Estado Islámico en el norte solo empeoró la tragedia para los cristianos y los envió a huir por la seguridad en la región autónoma kurta, donde actualmente la mayoría permanece. El cristiano es el eslabón más débil de la sociedad iraquí. Cualquier presión o ruptura siempre afectará al eslabón más débil de una cadena. Y debido a eso, hay un temor al futuro, a lo desconocido. Solo cuando haya estabilidad y una ley, creo que muchas familias volverían. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Vamos a hacer contacto de inmediato con nuestra compañera Stephanie Sánchez, quien nos tiene más información. Gracias Horacio, de inmediato hacemos un repaso de las principales noticias de la Iglesia en el mundo. El rabino Gabriel Davidovich fue hospitalizado con lesiones graves según el Centro de la Comunidad Judía de Amia. La declaración dijo que el rabino fue golpeado y salvajemente atacado por un grupo de extraños que entraron en su casa a las 2 de la mañana. Los informes locales dicen que los intrusos ataron a la esposa del rabino Davidovich y robaron dinero y objetos de valor antes de huir de la escena. Los atacantes también gritaron, sabemos que eres el rabino de Amia, mientras lo golpeaban. La nación de Argentina informa que sufrió costillas severamente fracturadas y un pulmón perforado. Este ataque se encuentra bajo investigación por un posible caso de antisemitismo. Entre otros temas, miles de cristianos se reunieron en el Camping World Stadium en Orlando, Florida, para declarar una nueva era de evangelismo, orando y creyendo que Estados Unidos se volverá a Jesucristo. Todo fue parte de un evento conocido como The Cent, una colaboración de varios ministerios nacionales que espera activar a cada creyente en su llamado evangelístico. Los oradores incluyeron a Francis Chan, a Daniel Colenda y Todd White. Tasha Cobbs, Stephanie Gressinger y Jesus Culture estaban entre los artistas musicales programados para actuar. Cent también quiso transmitir un mensaje de guerra contra la inacción para que todos los creyentes tomen medidas. Esto es todo por ahora, pero seguimos con usted, Beatriz, que tiene mucha más información. ¿Le interesaría contar el resto de la historia con nosotros? Esta información le puede interesar. Estas son las ruinas de una casa. Pablo Apóstol de Cristo se estrenará muy pronto en Latinoamérica. Esta localidad se llama Terrazas del Valle, es una población que ha quedado aislada. Mercy's Hands recorre el país con brigadas médicas. ¿Quieres ser parte de los corresponsales de Mundo Cristiano? Le saludamos precisamente desde Ciudad de Panamá. Trabajamos para que tengamos el rol de mediadores. Esta oportunidad es para ti. Requisitos. Periodista o estudiante avanzado. Cristiano. Conocimiento en video y edición. Equipo de grabación propio. Envía tu currículum a jvillareal.com.tv Para que juntos sigamos contando el resto de la historia. No dude en enviar un correo electrónico a jvillareal.com.tv y sea parte de nuestro equipo de corresponsales. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más de Mundo Cristiano. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise. Dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Vamos de inmediato con nuestra compañera Stephanie Sánchez que nos tiene más información. Gracias, Beatriz. Vamos a hacer un repaso por las principales noticias de inmediato. El Estado Islámico de Irak y Siria cometió atrocidades durante más de cuatro años en la aldea de Bagos, cerca de la frontera iraquí. Durante las últimas tres semanas, 12 mil personas, muchas de ellas familias de ISIS, salieron de la aldea y emprendieron el peligroso viaje a campos de refugiados superpoblados. El Comité Internacional de Rescate dijo el viernes que 69 personas, en su mayoría niños, han muerto en el camino a Al-Hol en las últimas semanas. A pesar de la realidad constante de la muerte, una nueva vida está brotando del desierto y los cristianos están ayudando a que esto suceda. Durante el fin de semana dieron a la luz a varios bebés con la colaboración de Sirius, especialmente cristianos. Los trabajadores de General Motors y otros miembros del sindicato se reunieron para una vigilia de oración fuera de una planta suburbana de Detroit, programada para el cierre. La fábrica de transmisión Warren es una de las cinco que la empresa planea cerrar como parte de una reestructuración para reducir costos y darle mejor uso a las plantas subutilizadas. En total, General Motors está perdiendo alrededor de 5 mil empleos en fábricas y otros 8 mil trabajadores asalariados. El representante demócrata de Detroit, Andy Levin, también asistió y dijo que desea enviar un mensaje al presidente Donald Trump y a la directora general de la empresa, Maribarra. Y bueno, esto es todo por el momento. Continuamos con ustedes, compañeros. Casi el 87% de los votantes cubanos aprobaron una nueva constitución que preserva el sistema socialista de partido único y la economía de planificación central según las autoridades cubanas. Por su parte, la mayoría de evangélicos lamenta y se opone a esta aprobación que según ellos atenta contra la libertad de expresión y el concepto de la familia tradicional. El margen de victoria fue relativamente bajo para un país donde los partidos de oposición y las campañas son ilegales y las propuestas oficiales generalmente reciben más del 90% de aprobación. El jefe de la Comisión Nacional Electoral de Cuba dijo que 7.848.343 personas votaron sobre la nueva constitución que fue ampliamente promovida como un vehículo para la continuidad en una de las últimas naciones comunistas del mundo, cuya generación fundadora de revolucionarios vestidos de oliva está cediendo el foco público a una nueva clase de burócratas de mediana edad. Votaron por el sí 6.816.169 electores, que representa el 73,31% del total de electores según la lista actualizada y el 86,85% en relación a los 7.848.343 electores que votaron. Unos 300.000 votos se consideraron inválidos porque estaban en blanco o desfigurados y 706.400 personas votaron en contra de la nueva constitución. Y ayer cuando vinieron votos, no voto, porque hay que ser cívico, hay que ser hipócrita, que es mucha hipocresía que por detrás le está diciendo una cosa y por delante así va. Las razones nos sobran, de hecho, a enseñarle incluso a las nuevas generaciones el porqué un cambio de la constitución. Y no tanto un cambio, sino las reformas y las cosas que vienen a favor siempre del pueblo. La constitución actual fue aprobada por el 97.7% de los votantes en un referéndum en 1976, el pico de un sistema dedicado a exhibiciones de unidad nacional. Tanto el presidente Miguel Díaz-Canel como su antecesor Raúl Castro recibieron el 94% de aprobación en sus últimas elecciones. Semanas atrás, el gobierno de Díaz-Canel emprendió una campaña sin fin promoviendo un voto de sí y tachando a los que votaron no como contrarrevolucionarios y enemigos del Estado. Aparte de algunos sitios web independientes, todos los medios de comunicación cubanos son estatales y las ondas. Estaban llenas de mensajes que instaban a las personas a votar sí por el bien de la continuidad en la isla. La nueva constitución reconoce a las empresas privadas y cooperativas, junto con las estatales. Crea los cargos de primer ministro y gobernador provincial. E introduce la presunción de inocencia y habeas corpus en el sistema de justicia. La campaña de no se amplificó por la rápida propagación de internet móvil en Cuba en los últimos meses. Unos dos millones de cubanos en la isla han contratado el servicio de datos móviles, desde que se ofreció por primera vez en diciembre. Se espera que el mayor bloque de votos no viniera de las filas presentes de cristianos evangélicos en Cuba, que se oponen al lenguaje que elimina el requisito de que el matrimonio sea solo entre un hombre y una mujer, allanando el camino para una futura legalización del matrimonio homosexual. Ahora la mayoría de los evangélicos que se oponen a esta reforma constitucional buscan la manera correcta para continuar defendiendo la familia bíblica. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Llegamos al final del programa. Ha sido un placer informarle todas estas noticias que preparamos para usted. Un millón de gracias por su preferencia. Nos vemos con más información en nuestro próximo programa. Hasta entonces. videos. Gracias por ver el video.